Música Nos encontramos con Carmen ahora en su faceta de agricultora. Carmen, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a dar un recorrido por mi huerto para que ustedes puedan apreciar, ¿verdad? Este, cómo es la faena de un agricultor. Excelente, vamos a ver. Música ¿Qué tenemos aquí, Carmen? Aquí tenemos una planta de yautía. Como yo soy un agricultor ecológico que uso los recursos que me provee la naturaleza, no utilizo fertilizantes químicos. En este caso utilizo habichuelas, que son las que están sembradas en el fondo, y también gandures, para que esto me dé lo que necesita la tierra para que estas plantas de yautía se desarrollen de esta manera. A mi derecha tengo árboles de gandures. También utilizo plantas florales para atraer a las abejas para que pueda tener mejor cosecha. Es importante, Glenda, que antes que continuemos los agricultores sepan que tenemos que protegernos de las amenazas que nosotros tenemos en el ambiente de la agricultura. Y en estadísticas establecidas, en estudios hechos y realizados, nosotros los agricultores tenemos la más alta incidencia en lesiones por causa, las espaldas por causa del uso de herramientas y por el peso que levantamos. Nosotros estamos expuestos a la luz solar y por eso tenemos que protegernos adecuadamente, utilizar guantes, gafas, lo que sea necesario para protegernos. En COSMA nos están enseñando sobre esa faena en el proyecto de enlace comunitario que trae una agrónoma. La agrónoma nos enseña cómo utilizar adecuadamente las herramientas y también a qué cantidad de peso debemos de levantar. ¿Qué estamos viendo aquí? Mira, aquí estamos viendo equipos que podemos utilizar o productos que podemos utilizar para protegernos mientras estamos en el trabajo agrícola y cuidar nuestra piel y nuestra salud. ¿De qué otra manera COSMA puede aportarle o ayudar a los agricultores? Mira, yo creo que el servicio de transportación en estas comunidades que son aisladas, que son rurales, todos los agricultores casi siempre residimos en áreas así y es necesario que se vuelva a regresar el servicio de transportación o se fortalezca este servicio en las comunidades. Nuevamente, para que los agricultores que ya no están asistiendo puedan venir a la clínica y recibir servicios de calidad. Hay muchas condiciones, ¿verdad?, que los agricultores padecen. Mira, no solamente condiciones, sino también en estudios realizados que somos la incidencia más alta de lesiones en las espaldas, de cortaduras, de lesiones por picaduras de insectos o de animales, moldeduras de animales, porque estamos expuestos constantemente al medio natural y también estamos expuestos a químicos y a otros químicos y venenos naturales y también este químico. Es muy importante, Glenda, que todos los participantes, agricultores o visitantes o familiar de agricultor, que le dejen saber todas estas cosas a los agricultores y que el agricultor se identifique como agricultor para que así esté plasmado en su récord y el personal clínico sepa, ¿verdad?, que somos agricultores y que puede ser que alguna condición que traigamos sea causa de nuestro trabajo. Es importante también, ¿verdad?, que sepamos que todas nuestras clínicas cuentan con servicios de transportación. Para más información, si usted necesita coordinar alguna cita o necesita este servicio de transportación, se comunique al 787-739-8182 y el personal correspondiente se va a comunicar con usted. También, Carmen, le agradecemos, ¿verdad?, que nos haya recibido en su entorno, aquí en su finca. Ha sido un placer para nosotros. Recuerden siempre que el personal de trabajadores de alcance comunitario están disponibles para visitarlos en todas sus comunidades. Continuamos en Cosma TV. ¡Gracias! ¡Gracias!